Juanca, Juanca, tú sabes qué hacer, tú sabes qué hacer Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y te lo damos en 3, 2, 1, tiempo Esto es un freestyle, lo puedes ver Esta es la lista, es conocer Yo no te conozco, mano, ni siquiera de vista qué vas a hacer Este es mi poder, mano, solamente es un quehacer Yo no conozco tu cara, mano, pero sé muy bien lo que te voy a hacer Calla la boca, falta una más, calla si no quieres encajar Yo te voy a encajar, soy la caja del Samo Cabero, ¿en qué estás? Ay, ay, tu hay paipay, vuelo, mano, como tu hay paipay Esta es mi arda, solo es el freestyle Tienes cara de que tienes bono y en la paz No, no, no fluyes en nada En esta tarima, cima, llegando a la cima Soy Samo Cabero Cantando a mí, Alianza Lima No cima, no pega Loco, no juega, doblega, sube el omega Sánchez, me es estratega No pega, tampoco nos llega Porque este drama, tú en este patrón No tienes nada, ni la condición Parece Camero, un voice Entrando en pleno acción de convulsión Fritar puro con clavadas Esto es trap, no te agrada No me trago preparada Es el estilo de peleles De la mierda, mano, ¿qué lo quieres? Sabes que yo soy de la plaza Porque como yo coronamos los reyes Tú solamente eres de los güeyes Si un estilo que mierda lo prefieres Dices, soy como soy, son como soy Pero la mierda es un tabqui, mierda eres Yo no te conozco hasta ahorita Mano, te lo digo de veritas Solamente que este demora No hay de ahora Conecora, ¿qué necesitas? Ese es tu estilo de rapear Decir, soy como alguien, soy como alguien Y lo más parecido Es la copia de un freestyler Y otro freestyler Cada rato tú estás en la cala Jala, los reyes en todo Barjala, Pablo Dybala Al bella no lo veo, ni Dybala Ala, abre las alas Esencia de Dalas Víctor Bob, algo, buscando en cristal pala A Cristopher Wallace En la espalda se pone Mohamed Salah Víctor puro lo que escala Lanzando toda esa bala Va a ser impresente En tu esencia no eres diferente A lo de plaza de reyes Lo dejamos en el piso A lo más coherente Oh began Christopher Wallace Jurado en Tres Dos Uno Mariulo